Me hice una promesa. Voy a desenmascararlos como sea. Estoy muy cerca de descubrir todo lo que han hecho. No voy a renunciar ahora, y lo sabes. Lo sé y te apoyo, Gokhan. Con tu investigación sé que vamos a atrapar a esos criminales. Escúchame, Kemal. Quiero pedirte un enorme favor. Sabes mejor que yo que esos tipos son muy peligrosos. Necesito que me ayudes. Tengo que proteger a mi mujer y a mi familia. Necesito a alguien especial para proteger a bajar las 24 horas. Sí, es lo mejor. Ahora comprendes el riesgo que significa perseguir a estos tipos y el peligro que corre tu familia. Te lo dije antes. Sí, lo sé. Ya estoy en esto, pero no puedo dejar que nada le pase. Lo sé, lo sé. Está bien, no te preocupes. Lo resolveré. Hablaré con unos amigos policías retirados. Podemos encontrar a alguien confiable para proteger a bajar. Gracias, amigo. Pero estoy amenazado. Hazlo lo antes posible. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias! Gracias.